Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, últimamente estoy bastante lectora El libro es este, Los Vigilantes del Faro, de Camila Láctez, de la serie de los crímenes de Phil Baca Es del editorial de Bolsillo, me había costado 10 euros Tiene, os lo diré, 478 páginas, si no me equivoco, sí, 479, perdón Y como siempre os voy a leer la sinosis y luego os digo mi opinión Dice, un misterio sin resolver ronda la isla de Grascar Desde hace generaciones y el viejo Faro oculta la clave Desde que Patrick se ha reincorporado al trabajo, Erica se dedica de lleno al cuidado de los gemelos Apenas tiene tiempo para visitar a Annie Wister Un amigo de la infancia que acaba de regresar a Phil Baca Junto con su hijo Sam se ha instalado en el faro de la isla de Grascar A pesar de los rumores que circulan sobre el misterio que lo dé lugar Cuando Max Sverin, el contable del ayuntamiento, aparece asesinado Patrick se enfrenta a una nueva investigación ¿Por qué Max regresó tan precipitadamente a Phil Baca después de tantos años fuera? ¿Y qué relación mantenía con Annie su antigua novia y la última persona que lo vio con vida? Bueno, a mí deciros que es una autora que a mí siempre me ha encantado De hecho creo que ha sacado los dos siguientes o por lo menos el siguiente a este Y me lo voy a leer seguramente Este libro quizás ha sido el que más me ha gustado de los dos, tres últimos Porque te mantienen en alerta hasta el final Quizás porque tiene historia de fantasmas que a mí me encantan Las historias de miedo, terror, muertos que viven, etc No lo recomiendo para gente muy sensible Porque tiene algún momento determinado que te escribe olores Que te escribe imágenes y demás Y puede dir un poco sensibilidades Los capítulos para nada se me han hecho largo Se me han hecho cortísimos Me lo he acabado nada en un par de semanas más o menos Y eso que he estado leyendo otros libros a la vez y demás Pero bueno, un libro totalmente recomendable Eso sí, hay cosas de entre Dick y Patrick Que si no habéis leído los libros anteriores No vais a comprender de ellos de la vida anterior Con lo cual recomiendo leer antes los otros para que podáis entender Pero bueno, como os decía, totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Le des a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí Gracias por ver el video